Música Bien, quinta clase de edición de audio con Audacity Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es completar un poco más la clase anterior Recuerden que hicimos una publicidad Ahora lo que vamos a hacer es que no se corte tan abruptamente el sonido Y vamos a ver dos efectos nuevos que uno es aparecer y otro es desvanecer Vamos a abrir este trabajo anterior Si tienen el proyecto anterior, abran directamente el proyecto Yo voy a abrir directamente el audio donde ya está todo mezclado Ven que arrancaba medio abrupto Y terminaba medio cortado ahí de una Se cortaba de una Bien, para que no se corte de una vamos a ver donde termina de hablar Todo este final es un excedente que luego termina con un corte abrupto Lo que vamos a hacer es marcar todo hasta el final Y vamos a ir a efecto y lo vamos a decir Desvanecer progresivamente De esta manera ven como se va achicando esto Esto es el volumen que se va bajando Vamos a escuchar la última parte Ahí es como que se va achicando un poco Vamos a bajar un poco el volumen para que no suene tan fuerte Bien, y con el principio también vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer que venga desde muy bajito a un poco más Entonces podemos aparecer progresivamente Y ahí queda Bien, esta sería la actividad de hoy y lo podemos aplicar a todos los proyectos que tengamos Como actividad extra lo que les voy a pedir es que hagan un compilado de temas de música Con 10 segundos de cada tema Usen 5 temas Y quiero que aparezca un pedacito de un tema Desde el volumen bien bajo Y que se ponga, digamos, normal Luego que se desvanezca Que aparezca otro Que se desvanezca Así con 5 temas Que lo graben nuevamente en un archivo Los porten Y que me lo traigan Así que bueno, a trabajar ¡Suscríbete al canal!